Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, vidrios y aberturas SRL. Le voy a hablar de un amigo que ha pelechado, que le ha ido bien. En realidad es un viejo conocido, que ha tenido una buena relación con los años, de mucho respeto, porque se ríe mucho de la forma que yo escribo, de cómo lo critico, pero como siempre ha sido con respeto y con la altura, hemos entablado una buena relación. De hecho también he trabajado con su compañera, con su pareja, a la cual le quiero mucho y también he intentado cuidarla cuando trabajamos juntos en una empresa de seguro que yo trabajaba. Estoy hablando de Juan José Bailo, que es a la Sazón quien ha sido asignado secretario de Agricultura de la provincia de... perdón, de la Nación, del nuevo superministro Sergio Massa, que no es un tema menor, porque si bien no es un hombre de masa, es un hombre que ha llegado con un acuerdo con Gustavo Bordet, seguramente, acuerdo que no sabemos los alcances, pero que sin duda es un acuerdo importante y que resulta clave para Santa Fe porque Bailo es un productor joven, un hombre de unos 55 años, que es productor lechero, que fue intendente dos veces de Gualeguachú, que fue miembro de la sociedad rural del Centro de Comercio de Gualeguachú y que nació en un pueblito cercano, en un campo, pero conoce el campo, es un empresario porque además ha sido el heredero de las heladerías que llevan su nombre y es un hombre que quiere completo, que ha sido diputado nacional, diputado provincial y que tiene como misión recomponer los lazos con el sector agropecuario, con la ruralidad. Y la verdad que es una persona formada, inteligente, que llegó al Ministerio de Entre Ríos para revalorizar el Ministerio de la Producción, que congregaba ahí adentro producción y ganadería, pero también turismo y ciencia y tecnología y lo que es desarrollo científico y demás. Y bueno, se ha encontrado con, ha creado un hiperministerio, un gran ministerio en Entre Ríos y la pandemia lo dejó prácticamente complicado porque no pudo desarrollar lo que tenía pensado y ese gran ministerio que en los orígenes pensaba ser un ministerio que iba a proyectar la provincia y a proyectarlo a él a la gobernación, terminó siendo de algún modo un fracaso porque durante los meses de pandemia estuvo prácticamente paralizado y aún no se ha podido recuperar y bueno, hoy le toca jugar, la nación Masa lo ha convocado. Masa es un hombre que tiene un desarrollo político en Entre Ríos, quizás mucho más fuerte que el Santa Fe, tiene hombres fuertes aquí en la provincia y obviamente para él también significa la necesidad de reconstituir los lazos con una provincia como Santa Fe, que es la provincia agroindustrial más fuerte del país, que ha exportado nada menos que entre 32 mil millones de dólares en el último año, que tiene la mayor participación de ganado, de área sembrada, que tiene los puertos, que tiene la genética, que tiene la metalmecánica y la verdad que no es un hombre como Costamaña, que quizás de la mano de Perotti o como de Schiaretti han salido con mucha fuerza a oponerse a algunas políticas de Alberto Fernández en el último tiempo, más bien Bailo es un moderado que prefiere no verse envuelto en esos cruces de política provincial con la nación y es un hombre que va a tener nada menos que la responsabilidad de bajar la nación a las provincias. No es un tema menor, pero yo creo que alguna vez lo nombré ahí, excepto con Tijiani, que está a cargo de un programa de cooperativas, que tampoco es tan grande, un programa menor que busca generar exportaciones desde el cooperativismo a partir de la asociación entre cooperativas. Primero en la gestión de Basterra y segundo en la gestión de Domínguez, no ha bajado un programa a Santa Fe, a Córdoba, a Entre Ríos, que fortalezca y dé vida a la población agropecuaria. Realmente ninguno es una vergüenza y lo que dicen las fuentes internas es que esto sucede porque como el ministro es de Alberto y el viceministro es de Cristina, se neutralizan y termina no pasando nada. Entonces, a mí me parece no menor que, bueno, lo hablamos de siempre, de que el hiperministro o el superministro tenga todo el aval político necesario, porque si eso sucede, para abajo va a generarse una relación de mayor fortaleza. Y la verdad, en serio, con el aporte que hace Santa Fe al Producto Bruto Nacional, con el aporte que hace a las exportaciones, la verdad que lo que ha recibido en este tiempo en concepto de programa específico ha sido más atentatorio contra el desarrollo provincial que favorecedor. Y me parece que la función principal de Bahí lo va a ser esa, va a ser intentar reconstituir y bajar la nación a las provincias. Pero después tiene otros temas, yo creo que él asume, porque Massa le va a brindar algunas herramientas para que él pueda tener una relación virtuosa con el campo, que ha sido una relación mala, como digamos estos años, entre el gobierno de Alberto Fernández y el campo. Me parece que puede llegar con algún esquema de dólar desdoblado, que facilite estos 15 mil millones de dólares, que muchos están en Santa Fe, que permanecen en Ciro Bolsa o en las cooperativas o en las grandes multinacionales y que todavía no se han liquidado. Los especialistas hablan de que Massa necesita 5 mil millones para fortalecer la reserva y a partir de ahí pensar en una devaluación, una devaluación controlada. Esa devaluación, por supuesto, que le favorece al campo. Me parece que también puede llegar a haber algún anuncio vinculado a retenciones. Me parece que Massa necesita hacer algún guiño al sector agropecuario, rural, para que a partir de ahí se generen las reservas. Él no va a poder hacer nada, sino fortalece las reservas del Banco Central. Se habla de un fondo soberano que estaría en Catar. ¿Se acuerda cuando Perotti fue a Catar? Perdón. Perotti fue a Lifshitz. Lifshitz creo que fue a Catar. Lifshitz, sí. Fue Lifshitz, con la idea de seducir a ese fondo un préstamo incluso para la provincia. Bueno, la idea es que la Nación también tenga un aporte de este fondo Catarí para fortalecer las reservas. Y de paso van a ver si está la cancha bien, si el Césped está bueno para los partidos, cómo son los hoteles allá para morigerar el calor y demás. Pero me parece que Massa va a buscar algunos créditos de organismos que le permitan favorecer. Y para esto el campo es especial. Por eso digo que el rol de Bailo va a ser muy importante. Es un empresario muy moderado, un tipo que tiene capacidad de diálogo, que dentro de todo se ha llevado bien con el sector agropecuario de Entre Ríos, que tiene buen diálogo, excepto con los Echeveres, que aquí en la provincia hay un encono particular de casi todo el mundo con los Echeveres por su historia familiar, por lo que representan y demás. Pero en general él ha tenido buen diálogo con el sector agropecuario. Y la verdad es que aquí quienes lo conocen despertaron, no nos olvidemos que Cheme de la CRAE es de Entre Ríos, que él vio guías de Entre Ríos, de la Federación Agraria, que lo conocen muy bien y que tienen que trasladar el diálogo provincial a la Nación. Y me parece que se habla de una posibilidad de que se recupera alguna racionalidad en la relación entre el Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Agricultura ahora, porque ha sido degradada, y el campo. Y que creo que de algún modo eso va a tener, va a tender a favorecer a la provincia de Santa Ana. Me parece que el diálogo con Cotamaña es bueno. Yo no le pregunté a él hoy, pero le pregunté a alguno de sus allegados, dijo que la relación es buena, en definitiva son dos hombres técnicos, Bailo tiene quizá un perfil más político, pero bueno, ese es un poco el perfil de quien en adelante va a asumir el rol de Secretario de Agricultura, nada menos en un contexto tan complicado con la relación con el campo, y que va a necesitar tener a Santa Fe de aliado, porque es la provincia más importante en el aporte general, en el aporte fiscal, en el aporte productivo, en el aporte de recursos humanos, de tecnología, a las grandes cuentas de la Nación. Nada, simplemente quería contarle quién era Juan José Bailo, que bueno, conozco muy bien, con quien tengo una relación de muchos años, y que me parece que si Maza cuenta con el respaldo político y genera algunas herramientas para el campo en el futuro, puede, puede, lo pongo en, o podría, lo pongo en encontrar en Bailo, un buen canal para que se normalice un poco la relación entre el campo y el gobierno. Gustavo Sánchez Romero y la economía que se viene. Gracias Gustavo, un abrazo grande, cuídate. Un abrazo. Un abrazo grande, chau chau. Chau chau.